Vecino, por eso déjame saludarlo, pero bueno, ¿cómo usted me va a venir a medir que con un chime para acá? No, vecino, le estoy haciendo una pregunta, eh. No, pues usted, usted lo que está por no te agarrar, lo he inda y un pillazo. ¿Cómo? Me va a dar mi casa, coño. Me va a dar mi casa. Saludos, vecino. Saludos, ¿qué tal? Ah, sí, mira, qué bueno que lo encuentro para decirle que el hombre ese que te hago rita. Ajá. Un hombre que te hagas que tener mucho cuidado con este terrorista de aquí de barrio. Bueno, lo puedo tener cuidado porque yo me tuve a matar a mí, pues. Sí, yo lo vi. Yo dije, 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 fue una mujer y ahí. Tú no tienes culpa de que sea feo, ¿por qué? Yo no tengo culpa de eso, pues. Ahí está feo, ese si hay terrorista. O sea, ven que se me encuentran un terrorrón ahí, para que esté claro. Ay, sí, ya lo sabes, a ver si lo hablan. Está bien, cuídese. Está bien. Loqui, ¿qué pasó? Que Lolo le iba a dar a un vecino nuevo, le iba a dar durísimo, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? No, eso fue un vecino nuevo que se mudó y él, yo ahí me pido en concha. Yo lo iba a llevar y ahí se me lo apió de atrás. Ah, pues un fresco, ese tigre, sí, vale, un fresco. Oh, él está como celoso porque dice que las mujeres Lolo y el vecino nuevo puso su piso. No, pues ese tigre hay que darle durísimo, ¿vale? Yo porque no lo he visto, sino yo lo masacro, ¿sabes? No es así la cosa. Tú sabes, tú no lo encuentras el paso por ahí. Uno tiene que ponerse fuerte con ese tipo, porque dime, ¿cómo que él va a ir a controlar? Y dime, ¿qué es ese vecino nuevo? No, dime, ¿no? Imagínate, porque todos los días aquí no sabemos todos los códigos. No, no, nosotros estamos aquí, tú sabes, clavados. Él no puede hacer esa palomería, no tiene que ponerse fuerte. A lo que le ataje, se me alegra, porque como un vecino nuevo, un vecino nuevo. Ya, todo loco, hablamos ahorita. Saludos, vecina. Saludos. ¿Vos le traes? Sí, claro. Oiga, yo su vecino tomo un poco de nuevo. Allí, a ver si me voy a dar un poquito de agua ahí. Claro. Hágame el favor. No, pero el botellón que quería. Bueno, si voy a borrar, confiar en su. Venga, vecina. Muchísimas gracias. Ahí te da por una discoteca que te tienes aquí. Ok, gracias. Además de confianza, lleva vida. Ay, Dios mío. Estás ahuyente en esta agua ahora. Ahorita se nace. Bebe mi agua tranquila. Qué calor. Vamos a salir para acá. Hay un lado de aquí, de frente. Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecino. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Bien. ¿Ves, vecino? Yo estaba en la esquina de Pará. Ajá. Y estaba ahí, circulando. Y yo, un amigo mío, de repente. Sí. Y me preguntó del conjo que yo iba a hacer, llevó el pico, el preto. Ajá, sí. Sí, sí. Espérate. Que ya, eso se está regando, ya. ¿Qué vecino? Eso está picante en la calle. Eso tú lo sabes todo el mundo. Pero para acá, para acá. Yo no me dije que el barrio de la culina, el barrio de los lleva vida. Chacho, aquí somos más chivados que hay. Bueno, pues yo sí me voy a cuidar para acá. ¿Se me cuida? Cuando viene a ver, si hombre me puede dar un planazo a mí, sin yo darme cuenta ni nada. Puede ser, porque tú sabes que este tipo anda toda. Bueno, yo me voy a cuidar, sí. Bueno, si la vaina está así para acá, yo voy a tener que cuidarme más. Porque en verdad, el loco me va a dar durísimo. Ah, pues el vecino está solo. Yo voy a gozar consigo el niño. Buenas noches, vecino. ¿Y usted tan solo? Buenas noches, vecino. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? No, usted sabe que uno vive solo, uno tiene que estar tranquilo y tu casa. Está jebre. ¿Y usted para qué? ¿Qué es lo que? Nada, viendo, a ver si nos pasamos los contactos. Ah, no, contactos. Vamos a ver. Pues hay mejor comunicación. Mira. 809-15-5. Entonces, usted me agrega ahí como el Perú. No, ¿qué? Marito. Y así cualquier favor que usted hace, si te estamos ahí a la orden, entonces te sabe. Sí, 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 sí. Cuídese por ahí. Gracias. Mírame de una vez. Claro. Oh, pero esta vecino está caliente. Bueno, yo voy a mandar mi visa para acá. Déjame ver si el vecino está aquí. Vecino. Buenas noches. Buenas noches. Dígame a ver, vecino. Voy ahí. Venga acá, por favor. ¿Qué va a decir? Vecino, déjame que yo tomo asiento primeramente. Claro, claro. Cuénteme de lo que pasó con usted y el tipo, el provoque que le iba a dar a usted. Vecino, pero déjame saludarlo. Bueno, porque ¿cómo usted me va a venir a mí? Dígame con un chive para acá. No, vecino. Estoy haciendo una pregunta. No, pues usted lo que está bueno es de agarrarlo. Y dale un sillazo. Me va a dar mi casa. No, 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 no. Y recordarle que si quiere que nos salude en el próximo video, comente en este video que quiere que te salude. Para yo así saludarte en el próximo video que subiré. Y gracias por el apoyo que me están brindando. Me siento muy bacán, muy feliz. Gracias a ustedes, el fanático. Bendiciones para todos.